Sí, efectivamente, hoy desde las cero horas del día de hoy miércoles se dio inicio a un nuevo paro de 72 horas, un paro sectorial en el ámbito de la salud pública, y que nuevamente por los reclamos de siempre, la reglamentación de la carrera sanitaria, pase a planta de los precarizados, el urgente pago de las bonificaciones que desde el 2015 nos vienen adeudando, y con el ingrediente, ahora que también estamos exigiendo, el tema de mayor abastecimiento de insumos y medicamentos, porque en la recorrida que hacemos nosotros, hemos detectado el reclamo de muchos compañeros en distintos sectores que no tienen los insumos necesarios ni los medicamentos necesarios para garantizar una buena atención en la salud pública. Nosotros queremos agradecer también a los compañeros nuestros, porque estuvimos recorriendo el hospital y es de alto acatamiento el paro, eso es lo que queremos demostrar al gobierno, o sea, no se trata de una cuestión de poder, sino simplemente de que ellos medien en esto, porque hay dos derechos que se chocan, se choca el derecho a huelga que nos ampara a nosotros, que está en la constitución, el derecho que tiene el trabajador de ejercer sus reclamos, el derecho a huelga, y se choca con el derecho de que se debe garantizar la salud pública. Al chocar esos dos derechos, el trabajador no es quien el que tiene que mediar y equilibrar esa situación, sino es el ejecutivo. Y hasta ahora hay una inercia que estamos viendo que el ejecutivo no toma acciones en eso, porque tenemos otro caso puntual también, por ejemplo, la guardia de emergencia aquí del hospital. El staff, prácticamente el 100% del staff ha presentado la renuncia. Algunos sabemos que una médica también, por razones de estrés y todo eso, falleció por muerte súbita. Ahora renunció la jefa de emergencia, la doctora que estaba como jefa de guardia de emergencia, renunció, tenemos otro profesional que también está enferma por estrés, está internada. Y bueno, vemos que no se están dando soluciones a esas cosas, y de esa manera no se puede seguir sustentando ni poniendo, como yo digo, el pecho a la gente que busca, en todo su derecho, busca atención médica en el hospital, porque no encuentra solución y se está exponiendo la integridad física de los trabajadores. En este contexto, bueno, más allá de esta situación, ustedes también están garantizando las guardias mínimas, ¿no? Exactamente, esa es otra de las confusiones que hay también con el tema de las guardias mínimas. He escuchado a algunos de los funcionarios del hospital que dice que el gremio tiene que garantizar las guardias mínimas y están apretando a los compañeros que no hagan paro. El tema es que el gremio no puede venir a garantizar si fulano, si Pedro, Juan o María son los que tienen que cubrir la guardia, porque quienes son los patrones es el ejecutivo y cada funcionario del servicio conoce a su staff de personal que tiene y ellos son los que tienen que ir programando. Lo único que tiene que hacer el trabajador es informar que se adhiera el paro, o sea que dice, yo me adhiero el paro de mañana, entonces, bueno, el supervisor armará o organizará el servicio para garantizar las guardias mínimas. Porque en los días de paro, como yo siempre reitero, la funcionalidad de un hospital es como un sábado o un domingo o un feriado. Pero muchas veces lo que estamos notando y las denuncias que estamos recibiendo de compañeros de que lo aprietan y los obligan a los precarizados a que cumplan la función. Y cuando hablo de precarizados hablo de expertos, programas expertos, del programa médico comunitario, salud mental y los de chicos que están dentro del régimen de programa de las becas materno-infantil. Así que por eso va nuestro reclamo, la idea es hacer en el interior, también se están manifestando a partir de este día de paro los chicos y que creo que no va a ser la única manifestación que vamos a hacer, vamos a seguir regularmente con la semana que viene hasta que prácticamente el gobernador sea el que nos reciba porque siempre nos reciben intermediarios que no nos dan solución.